Al igual que en el resto de las plataformas, Spider-Man 3 también ha sido lanzado durante esta última semana en Nintendo DS. Aunque como era de esperar, nos encontraremos con un título muy diferente que ha tenido un desarrollo exclusivo propio. La mayor diferencia la veremos en su apartado gráfico, ya que aunque se trata de un juego realizado íntegramente en tres dimensiones, a la hora de jugar su mecánica será completamente lineal, asemejándose mucho más a la de cualquier juego en dos dimensiones. A pesar de ello, la historia seguirá guardando una gran similitud con el film, por lo que llegado el momento también podremos usar el traje negro de Spider-Man, además de tener que echar con jefes finales como el Hombre de Arena o Veno, entre otros. Ya por último destacar que el juego hace uso de la pantalla táctil de la consola pudiendo apuntar con el estilo Shite donde queremos lanzar nuestra red. Además también se han incluido varias modalidades multijugador mediante el uso de la conexión inalámbrica. Spider-Man 3 para Nintendo DS está a la venta de la mano de Artivision a un precio de 39,95 euros.